El tío que me salvó la vida V, no sabes lo que me gustaría que eso fuera verdad Escucha, sé que la cagué con muchas cosas He decepcionado o usado a todas las personas que confiaron en mí He estado ciego y he sido un puto egoísta Pero he logrado una cosa de momento No cagarla con esto, lo que tenemos No, Johnny, esto también lo has jodido Me has usado, me has mentido No puedo confiar en ti Es demasiado tarde para una segunda oportunidad ¿Qué quieres de mí? Muchos de los que consideraba amigos No podían ni estar en la misma habitación que yo Joder, tú eres el más cercano a mí de lejos Estás ahí todo el rato Y aún así, parece que no me odias a muerte Al menos eso me parecía Hasta ahora Vale Pero si quieres otra oportunidad Es la última Paso de ser tan ingenuo Me voy a dejar la piel Johnny Silverhan Roquero incansable que nunca se rinde V, el pringao number one Al principio fuiste un auténtico capullo Algo si te merecías ¿Te acuerdas cuando te despertaste donde Víctor sin saber que yo estaba ahí? Estoy alucinando, tengo miedo Y luego gimoteando a Misty que no querías morir Me acuerdo de ti Lloriqueando por querer fumarte un piti en mitad de la noche Y quejándote por no poder matarme Nunca pensé que llegaríamos tan lejos Lo de que decepcionaste a tus amigos ¿Lo dices por Rogue? Rogue, Halt, Kerry, Santiago No todo está perdido aún Al menos con Rogue No puedo fingir que nada ha cambiado en 50 años No puedo meterme en su vida sin más Lo de Smaser la dejó tocada No lo olvidará así como sí, creo yo Puede ser Actuaba de forma extraña Tienes que hablar con ella Sabes, le prometí que la llevaría al cine Hace mucho, mucho tiempo Buena idea ¿La llamas por mí? A ver si tiene alguna noche libre Lo único es que tendrías que cederme el control ¿Otra vez? Sí, la llamaré Vale Larguémonos Aquí ya no hay nada que ver ¿Ha valido la pena venir hasta aquí? Totalmente Gracias, Ove De todos los cocos en que podía acabar Me alegro de que fuera el tuyo Es jodido decirlo Quienes de tus amigos van a morir La buena noticia es que este chum de aquí ya está muerto Y sería un honor acompañarte en este viaje salvaje y suicida Tú, yo y la torre Saka Suena letra de Jurodain Lo sé, pero confía en mí Esto va a ser la puta hostia ¿Ese plan, en qué consiste exactamente? ¿Plan? Bueno Supongo que así funciona, Rook Yo digo que pilles el arma más tocha que encuentres Tires la puerta principal de la torre Y te abras paso a tiros hasta el subsuelo Si Mikoshi está bajo tierra, como dice Hanako Solo tendrás que encontrar el ascensor Si he de morir Que sea con la pipa en la mano y soltando plomo Y sin arrastrar a nadie conmigo Acabas de descubrir lo que hace falta para ser leyenda Pilla la fusca y vamos a por todas Pilla la fusca y vamos a por todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!